Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube Los Secretos de mi Jardín. Mi nombre es Kati y en esta ocasión les voy a dar un video importantísimo. Este video yo lo llamo el lenguaje de las suculentas. Ay, ¿qué es eso? Lenguaje Kati, tú inventas cosas. Bueno, mi abuelita me enseñó que las plantas te dicen su estado o sus condiciones por medio de la forma en la que están sus hojas, sus tallos o diferentes partes, inclusive sus raíces. Ahora, cada planta tiene una forma diferente de comunicar, como por ejemplo el helecho. Ya yo les había explicado que si el helecho tiene las hojas amarillas es falta de riego, pero si tiene las hojas cafés es que está apretado, si sus hojas están amarronadas se le está apretado en la maceta. Bueno, lo mismo ocurre con las suculentas. Ellas tienen un lenguaje corporal que si tú aprendes a leerlo, tú vas a poder cuidarlas mejor y vas a tener mucho más éxito en tu colección de suculentas. Ok, entonces, vamos a empezar con esto. Lo más importante es la observación. Tú tienes que aprender con tus plantas que tú necesitas observarlas muy bien para poder entender exactamente cuáles son sus necesidades. Entonces, las suculentas te avisan qué les pasa por el color y las formas de sus hojas. Manchas marrones. Las manchas marrones pueden ser dos cosas. Voy a mostrarles aquí una mancha marrón. ¿Ven esto amarronado? Este tipo de manchas marrones son exceso de agua. Esto es exceso de agua. Pero, este tipo de manchas marrones, aquí, como ven en la punta, esto es el sol. Esto es quemadura por sol. Entonces, no se debe confundir. Cuando tú ves así, esta mancha marrón en las puntas de tus suculentas, es mucho sol. Pero cuando tú ves estas manchas marrones en los tallos, no es sol. Es que está empezando a podrirse. Esto no es sol. ¿Ok? Lo rojito es obviamente la coloración que le da el sol. Pero, vamos a ver aquí. Por aquí tengo una que se están quemando. ¿Lo ven? Esto es quemada del sol. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden diferenciar cuando el sol ya empieza a quemarlas. Entonces, debes colocarla en un lugar donde no le dé sol tan directo. ¿Ok? Si ustedes ven esto, las hojas se están quemando por un exceso de sol. Esta mancha marrón, que significa que se estaba empezando a podrir, quiere decir que tenemos que cuidarle el exceso de riego. A esta plantita le cae mucha agua porque justo en la parte de la escalera donde ella está, hay una gotera. Entonces, suele caerle mucha, mucha agua. Le cae tanta agua que le saca la tierra. Bueno, a ella hay que moverla de ese lugar, de un lugar donde no le pegue tanta agua. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y hay hongos. Entonces, tienes que bajarle el agua. Tienes que aplicarle algún tipo de fungicida orgánico. Esta, al igual que la otra, está en un lugar donde le cae agua. Entonces, la vamos a mover. Hay que quitarle esas hojas color negro. No tiene más, las demás están bien. Miren esta, qué bonita. Ya me está dando el bebé. Ya próximamente las voy a separar y cada una en su casita. Pero definitivamente necesito moverla de donde está porque aquí ya venía otra vez las hojitas color negro que le pasó la primera vez. Hojas arrugadas. ¿Ustedes ven esta hoja? Está arrugada, arrugada. Bueno, hay dos cosas. Las hojas arrugadas pueden ser por deshidratación porque tú no regaste lo suficiente. Eso es muy común que te pase, no estás regando y las hojas se deshidratan y se arrugan, se ponen así arrugaditas. Esa es una. La otra es por exceso de riego. Y como tú dices, como por falta de riego y exceso de riego, entonces va a ser deshidratación. Bueno, tú puedes dejar de regar y que la planta se deshidrate o puedes regar tanto que pudres las raíces y entonces el agua no llega a las hojas. ¿Sí me entendieron? A ver, voy a mostrar. Una suculenta normal. Yo tengo esta suculenta que está bien. Ay, qué chula la aleta de tiburón, qué bonita. Empieza a arrugarse. Ay, yo digo, pero es que si la estoy regando o no la estoy regando, ¿qué pasa? ¿Por qué se está arrugando? Si yo no la estoy regando y soy consciente de que yo no la estoy regando, ya sé que es por deshidratación. Bueno, pero si yo la he estado regando y las hojas empiezan a arrugarse es porque la raíz se pudrió y el agua no sube a las hojas. Entonces hay que sacarla toda, decapitarla, quitarle las raíces y usar nada más la parte de arriba. Para plantarla, ya no puedes utilizar las partes de la raíz porque probablemente está podrida. Ok, entonces, hojas arrugadas son dos cosas. Mucho riego que hicieron que las raíces se pudrieran y entonces, por lo tanto, no sube el agua a las hojas. O, de plano, no estás regando y ellas están deshidratadas. Aquí tengo esta cheveria que es muy linda, miren qué bella, es una muy bonita. Ahora, también estas hojas arrugadas que ustedes ven aquí abajo es porque está viejita, eso es todo. También las hojas se arrugan cuando se ponen viejitas como en los seres humanos. Entonces, las que están abajo, arrugadas, están empezando a ponerse viejitas. Vamos a sacarla, miren. Ahí está, viejita y arrugada. Entonces, eso significa que esta hoja ya es abuelita, no es ni exceso de agua, ni falta de agua, ni pudrición. Pero es una cuestión de mucha observación, ok, que ustedes tienen que tener ahí. No tengo ninguna, pero manchas negras en el tallo. Ahí sí, ya, la suculenta empezó a podrirse, se va a mega podrir, necesitan urgentemente rescatarla. Y para eso les sugiero que vean el video de rescatando una suculenta podrida. Ok, ahora, aquí no se los puedo mostrar, porque no está así, pero tengo una suculenta para darles un ejemplo y seguro a algunos de ustedes les ha pasado. Hojas amarillas. O sea, tú ves que la hoja de la sucu se empieza a colocar amarilla y se cae con solo mirarla. La miras y empiezan a caerse las hojas. Y tú dices, Dios santo, ¿por qué se le están cayendo las hojas? Bueno, esto puede ser varias cosas. La más común es exceso de riego. Eso quiere decir que se está pudriendo y la primera fase, antes de ponerse negra, es que las hojas se ponen amarillas. Ok, entonces, si tú la estás regando mucho, tú sabes que la estás regando de más y es un exceso de riego. Y evítale el riego y ahora empieza a cuidarla, porque por eso está ocurriendo eso. Ahora, si tú vives en un lugar de extremo calor, porque también pasa, tengo muchas suscriptoras y suscriptores queridos que viven en lugares de extremo calor, donde las temperaturas alcanzan los 40 grados. También, cuando las temperaturas son muy elevadas, la suculenta, para conservar el agua, tira las hojas de abajo y solo deja las de arriba para poder conservar la humedad. Ok, entonces, tú lo que debes hacer, si tu hoja, si tu suculenta, en un lugar de muchísimo calor, está poniéndose las hojas amarillas y está tirando las hojas de abajo y solo está dejando las hojas de arriba, necesitas hacer dos cosas, o colocar malla de sombra o moverla a un lugar donde ella reciba menos ese sol directo tan inclemente que le está causando eso. Ahora, las hojas de tu suculenta, la parte inferior, la parte de abajo nada más, de tus suculentas se deshidratan, se arrugan y se mueren, es normal. Esto es normal, ella tiene que botar las hojas que ya no sirven como esta. Y estas hojas de aquí abajo así son normales, nada más tienes que ocuparte de limpiarla. No debes dejarla así porque se puede llenar de plaga y si se llena de plaga, pues próximamente te infecta las demás. Pero eso es algo normal. Esta suculenta me la regalaron y ella nada más tenía esta vara de aquí y esta vara de aquí y solamente unas cuantas hojas. No tenía esto. Eso se llama etiolado. Eso quiere decir que estuvo a la sombra, la tenían en el interior y la planta en busca de sol se alargó y se puso muy fea. ¿Por qué se ponen así? Porque ellas necesitan buscar sol. Ahora, hay gente que las decapita. Yo no decapito cuando una planta se etiola en búsqueda del sol. No suelo hacerlo. Lo que yo hago es sacarla al sol. Y como respuesta inmediata, ella empieza a dar hijos en esa parte donde estaba etiolada. Después de que me da hijos y me dio todos estos de acá en la mitad, después de que esto ocurre, yo ya si quiero, por estética o porque no me agrada que esté de esa manera, ya la corto justo después de donde nacía el hijo. Aquí, a este nivel, ¿me entienden? Para que acá nazca la nueva roseta y este lo planteo en algún otro lugar de la maceta para que quede uno nuevo. Si ustedes ven la suculenta alargada, 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 se llama etiolación. Ahora, miren, este es el problema de cuando ustedes tienen suculentas. Esta es nueva, la tengo que trasplantar. Pero cuando ustedes tienen suculentas en macetas así de chiquitas, ella se le seca muy rápido el sustrato, se deshidrata y ustedes pueden observar que las hojas van a bajar. Cuando ustedes vean estas hojas hacia abajo, que parece así como que, como un volcancito hacia abajo, eso es deshidratación. Necesita agua, ¿ok? Esa es otra cosa que pueden observar. Por eso no es correcto tenerlas en macetas tan chiquitas. A ella ya tengo que trasplantarla. Otra cosa es que tu suculenta no crece. Por ejemplo, tengo esta suculenta y ¡ay! ¿por qué no crece? No crece nunca. Bueno, pueden ser varios factores. La maceta es muy pequeña o el sustrato es extremadamente pobre. No tiene nada, nada. Es pura arena con perlita y se acabó. Ahí es muy difícil que la suculenta crezca. Y el otro factor por el cual una suculenta puede no crecer ni un poquito, nada, nadita de nada, es falta de agua. El agua es la que hace que ella crezca porque las suculentas se llaman suculentas porque absorben el agua, se ponen gorditas con sus hojas gorditas. Entonces, sí necesitan agua. Es falso que no necesitan agua. Ellas necesitan agua para crecer. Lo que no necesitan es que las enchumbes de agua, le pongas muchísima agua, las encharques y las pudras. Eso no lo necesitan. Pero necesitan un riego constante abundante cada vez que el sustrato se secó. Muy bien, amigos. Espero que no se me haya escapado ninguna parte de este lenguaje de las hojas y los tallos de la suculenta. Y les ayude y les conteste muchas preguntas de lo que está ocurriendo con sus suculentas. Perfecto. Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer por este video. Los quiero muchísimo. Les mando abrazos y besos. Abrazos desde México. Adiós. Abrazos. 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 Gracias por ver el video.